Música De polémicas aún sin concluir, sobre el lugar de la cultura o la adolescencia entendida al revés, escribe la socióloga que se ha especializado en la investigación cultural. Nos interesa mucho, no ver la cultura de una, quizás solo de las artes, o como a veces incluso se quiere fragmentar, sino tratamos de incluir todas aquellas costumbres, tradiciones, lo que de alguna manera caracteriza al cubano. Procura que sus indagaciones estimulen alguna transformación en la práctica. Le encanta el trabajo de campo, viaja, se inserta en el mundo que investiga. La forma de participar también de las personas es muy diversa, y eso lo manifiesta en dependencia del contexto en el cual se desarrolla. Y eso también me ha ayudado a respetarlo, a comprender las diferentes formas de participar, de proyectarse las personas y acompañarlos quizás, que es una de las cosas que me gusta mucho, acompañar en ese proceso de participación. Identifica en su país una riqueza, las visiones críticas de personas que transforman realidades. Interesada en crear espacios que propicien una oportunidad de participación, se implicó en la revuelta. Nos ha interesado en bricar, articular, integrar esos diálogos de lo que puede dar la investigación, y lo que da, que al final esa manifestación artística, de alguna manera el artista está reflejando los mismos procesos que de la investigación se están trabajando, pero que a veces no asiste ese diálogo en los espacios de participación. Yolayda emprende ahora un proyecto que vincula música, investigación e industria. Otra vez la gestión cultural la ocupa, la absorbe en el afán de implicarse con su tiempo.